Esta noche es una noche muy especial, vamos a recordar esas canciones maravillosas de un gran maestro del Divo y con el mariachi del Divo Alma de Juárez y la orquesta J.G. Muchachos Te pareces tanto a mi, que no puedes engañarme Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad, sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces, crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez, no respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daban cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás Crees que no me daban cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir No habrá visto, no hay engaños Sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso le falta Lo que yo Tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes, que no pudiste Ni puedes, ni podrás Engañarme Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo Lo que yo he sufrido Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez He amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento Que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor eso te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo El tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor He sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando confié y creí En alguien que juró que daba Su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y el cielo se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo es malo 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 ¡Suscríbete! 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A mi imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te pago Me he enamorado De un ser divino Y de un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te amable No te amable Ya no te amable 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Hasta que te conocí Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Ahora quiero que me digas, si valió o no la pena Que el haberte conocido, porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, muy mala conmigo Por eso te quiero Lleno, 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 lleno 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 Por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estás Como quisiera, ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano yo estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable La, 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 la la La, 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 la Música Amor eterno Amor eterno Amor eterno